La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos al programa Miguel Óscar Menaza, obra total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza Estamos leyendo los secretos de un psicoanalista Si queréis ver los vídeos anteriores los podéis encontrar en el Facebook de Miguel Óscar Menaza En el canal de Youtube de Grupo Cero Televisión, en Grupo Cero Televisión O en cualquiera de los Facebook del espectro Grupo Cero Cremoslo en Is, buenísimo, dice Paqui Robles, lo está viendo Buenas noches, antes de comenzar la lectura vamos a compartir Les invitamos a ustedes a compartir y así hacemos un ejercicio de salud mental Porque si somos más, podemos ser mejores Paqui Robles saluda Y es más sano, es más sano Buenas noches, dice Paqui Cuidado Tómense unos minutos tranquilamente para compartir Pilitania, lo está viendo, hola, Pilitania Nos tomamos unos minutos para compartir Todos ustedes también lo pueden hacer con sus manitas Anunciamos que hoy ha llegado el nuevo disco de Norma Menaza El nuevo disco de tangos El primer disco de tangos de La novia de Buenos Aires Norma Menaza Su primer disco a los 83 años ¿Quién es esa? Norma Menaza, miren qué belleza de mujer Y cómo canta, cómo canta Quien quiera disponer de un disco De un CD Pues ya sabe que se tiene que poner en contacto con nosotros Un disco de Norma Menaza Otro tipo de proposiciones también tienen que contactar con nosotros Y ya veremos No, me llaman a mí que está Con las proposiciones de TV Late un corazón se llama Bueno, vamos a compartir Carlos La Torre saluda Hola, buenas noches, poetas Saludos desde Barcelona Hola, Carlos La Torre Paqui Robles dice Enhorabuena por este primer disco, Norma Bravo, Norma Menaza Gracias Vieron cómo la discográfica Éxito Fácil Tiene sus resultados Sus productos Trabaja, trabaja Trabajando Trabajando Buena norma De tangos argentinos Seguimos compartiendo amigos Compartan Compartan Estos minutos Me imagino de oxígeno Silví dice Es un trabajo histórico también ¿Qué? Silví Lo llamo ¿Qué? Dice Es un trabajo histórico también Que estáis haciendo con el tema del tango Claro Claro Es muy valioso Dice Ramón ¿Te gustó el melón ese que tenés? Prepárense para el nuevo libro de Miguel Óscar Menaza Son las aventuras de Don Artemidoro Y la próxima le pongo un melón en la barriga Y es el primer hombre para hacer ¿Ves cómo sale por ahí, por la pantalla? No, no, no Sorpresa, sorpresa Prepárense ¿Qué cosa sorpresa? La portada del libro de Don Artemidoro No, no sé qué le tos Ah Bueno Ya está Ah Sí Un momentito que comparto ya aquí Mira, Rosa Vitale ¿Cómo? Rosa Vitale dice En el anuncio del recital del domingo El binario Me encanta escuchar decir los poemas de Miguel Óscar Menaza Felicitaciones, poeta Felicitaciones a las mujeres hermosas que lo leen Ah 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 A ver Ah 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 Somos más conocidos que la ruda, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Sí, es verdad. Porque si nos damos cuenta dejamos de hacer... Para darse cuenta hay que dejar de hacer. Nosotros preferimos seguir haciendo. Bueno, pues seguimos, seguimos con la lectura. 356. Cuando le dejo de prestar atención... Uy, no, no, a ver. Leí bien. Estamos leyendo Los secretos de un psicoanalista. Un libro de Miguel Oscar Menasa, publicado en el año 2011. Dice Carlos Latorre, estoy deseando ver publicado el nuevo libro del poeta Miguel Oscar Menasa, al cual saludo efusivamente, como a todas vosotras. Hola, Carlos. Hola, Carlos. La posición del psicoanalista tiene que ver, fundamentalmente, con lo que se gana por eso. Con poco trabajo, nadie es capaz de hacer lo que se dice una interpretación psicoanalítica. Todo hombre, toda verdad, lleva a una mujer dentro de sí. Esa evidencia, a veces, me hace temblar. Lo que pasó este fin de semana en Málaga fue el inicio del grupo cero Málaga. Siempre comenzó de la misma manera. Algunos crecieron y otros se murieron o estupidizaron. A mí me pasó, dijo ella con una sonrisa, no pienso dar la vuelta al mundo para encontrarme. Me conforma esta situación, donde para estar conmigo, tengo que estar con otros. Tratando de explicarle el oficio, le dije, yo no tengo que querer nada para mí, y eso habrá para mí. No tengo que aprovecharme de ninguna situación, y ese será mi provecho. Ya tengo que decir, yo tengo que decirte, amada mía, que el viaje que hemos hecho casi treinta años, uno al lado del otro, no hubiera sido necesario. Igual hubiera habido guerras, muertes inesperadas, vidas quebradas, y día lunes, y una violenta sin razón de amores. Que otra vez se vuelva a morir gente de paludismo y tuberculosis, me parece horrible. Me siento un hombre de las cavernas. Si la medicina sigue su marcha retrógrada, en unos años más nos moriremos de gripe o de asco. ¿Qué está pasando? ¿O te mueres de gripe ahora de COVID o de asco? ¿Sí? ¿Están muriendo así? Se sigue muriendo gente, ¿no? Sí, pero no solamente de COVID. Digo que hay gente que... Le dije, tenemos que hablar, tenemos que fijar posiciones en la vida. Los dos sabemos que se trata de vivir lo mejor posible, cagando a la menor cantidad de gente posible. Y cuando es absolutamente necesario, dejar tranquilos a los amigos. Así habíamos dicho, pero no lo vi más. Se quería seguir cagando, ¿no? Sí. Se quería seguir cagando a los amigos. Mire, doctor, pienso en mi culo y en mi boca. Me sangra y fumo. Estoy en pañales en brazos de mi madre. Tal vez tenga que visitar los cementerios donde habitan algunos de mis seres queridos muertos. Y tal vez también ir al médico. Me gustaría vivir muchos, muchos años y por momentos me muero ya mismo. Veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos. Espera que me acordé de Rolando. Veintinueve de diciembre. A ver, un momentito. Ve, esperanza. Veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos. Expliqué, con sencillos trazos en un papel, la operación a la cual debo someterme. Ayer noche tomé un calmante y hoy me levanté perfecto, sintiendo que la muerte de mi madre ya había pasado, aunque no sus secuelas. La temperatura, treinta y seis grados y medio, decía lo mismo que yo sentía. El nivel de catástrofe ya había pasado. Ahora venía la etapa de la reconstrucción. La cirugía, pienso, en este momento, es como el proceso de deconstrucción-construcción del método científico. Las neurosis son las enfermedades específicas de la función sexual. Cuando aparece el número, anudándose sobre lo real con lo imaginario, permite desustancializar al objeto, constituyendo así el fantasma asociado al número, con el cual aludirá cuantitativamente como operador a cualquier unidad asociada. El primer real está vinculado al acto mismo de nombrar. Está vinculado a la posición del objeto en relación a lo que nombra. En resumen, existe una incógnita primera que es el sujeto y hay una causa que lo anima que es el deseo. El saber debe ser separado completamente de la causa del deseo. ¿Qué cosa? El saber. El saber debe ser separado completamente de la causa del deseo. Lo que le falta al sujeto no es el saber, sino el sujeto que sabe. Sin transferencia, sin deseo, el sujeto no puede aparecer. El inconsciente sabe, pero en ausencia del sujeto. Dile, hola. El acto del analista se sitúa en relación a lo impredicable. En ningún caso puede responder... Hay una boluda que descubrió hace tres días que yo doy clases de psicoanálisis. Entonces me mandó decir, ahora te dedicas a psicoanálisis. Sí. Hace 60 años que me dedico a psicoanálisis. Hacerte, boluda, a veces, ¿eh? Te quisiste hacer graciosa, ¿eh? Te quisiste hacer graciosa, boluda, de darte como el culo. Vale. Teresa Poi saluda. Buenas noches a todos. Hola, Teresa. Carlos Latorre dice... Elena ha dicho proposiciones o preposiciones. Francesco Artista Terele dice... Hola. Cader DDJ saluda. Carlos Latorre dice... Enhorabuena, Norma, su primer CD de tangos argentinos. Yosune Castellano lo está viendo. El acto del analista se sitúa en relación a lo impredicable. En ningún caso puede responder por verdadero o falso. El acto del analista pone al día un punto impredicable. Ni verdadero ni falso. Real. Hablar con ella siempre es un principio de pelea. Ella siempre defiende su posición y nunca atiende la secuencia general del discurso. Ya se curará. Cada uno paga y pone aquello que necesita poner y pagar. No lo que el psicoanalista necesita cobrar o la institución que sus miembros paguen. Tanto para el psicoanalista como para la institución es producir más pacientes y candidatos de los necesarios para funcionar. Una producción más allá de lo necesario permite al psicoanalista desear, es decir, única forma de la interpretación, y a la institución pensar nuevas formas de convivencia sin las cuales sería imposible la creación en una institución. Sin introducirnos en el campo del deseo no se puede pensar en un estado de bienestar. Dejar de preocuparme por la gente es también darles libertad. Estoy exaltado. Entre el mundo y yo la diferencia es sideral. Unas veces a mi favor, otras a favor del mundo. En la escritura gano siempre yo. En la vida gana siempre la vida. Estoy convencido de que el trabajo es el concepto central de mi vida. Creo firmemente que lo que ambiciono no existe sino produciéndolo. Ella no quiere hablar. Quiere que yo le diga lo que tiene que hacer. Yo le digo, cada uno es un destino diferente al mío. Ahora solo tengo que comunicarlo. En apenas unos años comienza para mí y para muchos otros nuestra tercera edad. Para no ser unos viejos boludos, cada uno tiene que ser diferente a cada otro. Cada uno tiene que ser diferente a cada otro. Quiere decir, un camino para cada uno. No hay un camino para dos. Las medias naranjas tendrán solo medio camino. Habrá hijos y menores hasta una cierta edad. Después cada uno tendrá que producir su propio camino. Quiero que se entienda. Siempre habrá hijos y habrá padres, pero cada uno por su propio camino. Y es bueno recordar que los peores son los mejores a veces. ¿Qué cosa? Que los peores son los mejores a veces. Solo a veces. He llegado al menos a una conclusión. Quiero vivir. Me gusta vivir. Por mí, si me dejaran, viviría doscientos años haciendo lo mismo que hago ahora. Comer, follar, leer, escribir, amar, viajar. Después de la muerte de Pablo, tengo miedo al escribir ciertas cosas que ocurran las cosas que escribo o ser castigado. Ella, cuando toca ganar, se enferma. Tengo que enseñarme y enseñarle a la gente que me rodea que la muerte es inevitable y cosa de todos los días. Hay que aprender a vivir con ella. Estamos acostumbrados. Nos acostumbran a vivir fuera del tiempo, cuando el hombre no es otra cosa que tiempo. Arrebato de lucierna garrota. Tengo que dejar de lado los problemas del mundo. Partiendo de la base de mi originalidad, no puedo pedirle a nadie, sea quien sea, que haga las cosas como las hago yo. Estoy salvado. Estoy salvado. Trabajo de psicoanalista y estoy rodeado de neuróticos. Antes, cuando era una artista y estaba rodeado de artistas, era pobre como una rata pobre. Vendrán años donde la verdad será toda sexual, toda piel, y nos encaminaremos y seremos todos del tiempo. Si yo no me meto en nada, ella parece normal. Me mira y pierde la normalidad, diciendo que no puede hacer con otros lo que yo puedo con ella. Es un espejo limpio y abierto al dolor. Limpio y abierto. Hoy, la depresión me llega hasta la sangre. Espero poder saber salir airoso. Me gustaría vivir con cierta alegría, olvidarme de los lejanos y oscuros y delirantes decires. Ir para adelante sin detenerme a pensar quién me sigue, sin detenerme a pensar quién no podrá seguirme. Hace cobrar un nuevo sentido a mi vida. La vida es la vida y es dura para todos. Tiemblo como un cobarde y haré como un valiente que sabe que no se puede dejar de temblar. A una semana de mi viaje a Baires, estrictamente como escritor, estoy pasando los momentos más felices de mi vida. Con la revista Las dos mil y una noches, llegó por fin el comienzo de mi camino como poeta. Todo lo que tenga que hacer, lo tengo que hacer en los próximos cuarenta años. Después ya no tendré tiempo ni ganas de andar haciendo cosas. Ella no está dispuesta a hacer lo que no se le ofreció. Tengo miedo, no tengo miedo, es lo mismo. En psicoanálisis, pagar debe ser una exigencia primaria. El que no paga cree que está trabajando, cuando el que trabaja soy yo. Escribiré hasta antes de cansarme, haré el amor hasta la taquicardia ligera. Ganaré el dinero suficiente y, por otra parte, me siento contento de que mi manera de pensar las ideas necesite del mundo de las ideas. Del ser, no me interesan las conclusiones, solo el laberinto de ser. Del ser, solo lo que es preparación a serlo. Muy bien. Más que salir por alguna de las salidas establecidas, crear una nueva salida, romper una pared del laberinto, hacer luz de la duda, eso es virtud. Muy bien. ¿Me sigue? Arelis Juárez lo está viendo. Hola, Arelis. Estamos hallando a la virtud, ¿no? Sí. Buenas noches. 374. Con paciencia y con saliva, un elefante se folló a una hormiga. Han pasado 20 años. Comencé el libro disfrazado de joven impulsivo y termino el libro disfrazado de abuelo. Algo habrá pasado en mi vida, me digo. Y me pregunto a la vez si a ti, querida, te ha pasado algo en la vida. A mi querido, dijo tímidamente ella, todos los finales me alegran. Solo muere lo muerto, dijimos a dúo. Y mientras nos abrazábamos y reíamos, yo le metí mano y ella se dejó caer de rodillas porque no daba más. Y llorando y riendo a la vez, me pidió a los gritos que pusiera el punto final. Que ya no daba más, que tanta juventud ya era insoportable. Que dejara algo para el resto de la humanidad. Que no me loqueomiera todo. Yo bajé la cabeza avergonzado y me fui a lavar las manos. ¡Eco! ¿Cómo se yo dirá? 375. Podemos decir que la función comienza cuando usted llega. ¿Cuándo? Usted llega. La función. La función llega. Comienza. Comienza cuando usted llega. Si se descuida, es sorprendido por el mismo drama. Más de una vez por día. La función se ejecuta ininterrumpidamente desde hace 44 años. Al principio de todo, yo era el dueño del circo y mi madre la payasa, la equilibrista, la bailarina, la doncella. Después la vida me fue dando vuelta, la vuelta a los sentidos y otros fueron los dueños y yo tuve que hacer alternativamente y a veces simultáneamente de payaso, equilibrista, bailarina, doncella. 376. ¿La única palabra? Doncella. 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 376. Mi madre ganaba, como pago de su trabajo, mi amor. 377. Yo, en cambio, prefería cobrar en monedas. Yo siempre fui un miserable, mi madre un ángel. Algunos dueños me explotaban más que otros. Uno de ellos, en combinación con mis propios parientes, me contrató para que hiciera de genio. Y aquí me tienen, no sé por qué motivos, en España. Desde hace ocho años, casi sin comida, pensando el universo. 378. Cuando una muerte es fundamento de algo, no es una muerte, es un acontecimiento. Ningún hermano mató a ningún hermano. Era necesario separar el bien del mal. Entonces, no es que alguien haya muerto, sino que hubo de ser necesaria una muerte para sostener la filosofía que se debía desarrollar. 379. ¿O usted cree que Edipo, en realidad, pasó por el puente, ruchó con el padre y casó con su madre? ¿Era necesario volver a reunir en el hombre el bien y el mal? En realidad, bien visto, el estigma de Caín y el mito de Edipo tienen su relación. Vaya a saber si el estigma de Caín no se termina con Edipo. ¿O usted cree que Edipo, en realidad, pasó por el puente, luchó con el padre y casó con su madre? ¿Era necesario volver a reunir en el hombre el bien y el mal? En realidad, bien visto, el estigma de Caín y el mito de Edipo tienen su relación. Vaya a saber si el estigma de Caín no se termina con Edipo. 380. El objeto perdido en Freud es muy interesante como acontecimiento del deseo. Es lo que después le va a decir a Freud. No hay pasaje de localidad. No hay manera de hallar el inconsciente, sino interpretándolo. Porque instalar como causa del deseo el objeto perdido hace que después se pueda decir que el inconsciente no está en ningún lugar, sino bajo la forma de interpretación. 381. Dos preguntas. ¿Qué tejido sexual tienen los grandes acontecimientos sociales? Y por otro lado, ¿qué prepuntuación sociales tienen los entretejidos sexuales? ¿Qué? Entretejidos sexuales. El grupo cero dice que el psicoanálisis produce transformación de la ideología. Cuando me pregunto por la puntuación sexual en lo social y viceversa, apunto a la transformación de la ideología, a la línea, en el borde entre lo sexual y lo social. Lo social sería la ideología, si el producto-efecto de la historia del hombre se enclava como formación inconsciente en el sujeto, aunque bien sabemos que es producto del desarrollo histórico de las civilizaciones. Pero modelo inconsciente. Entonces, la ideología es el borde donde tendríamos que ir a ver las puntuaciones que lo sexual hace sobre lo social. Y lo social hace sobre lo sexual. La ideología. 382. ¿Qué número es ese? 381. 382. Las relaciones sexuales no existen. Sin embargo, en las sociedades capitalistas, las relaciones sexuales tienen la consistencia del dinero. Esa existencia. 383. Las relaciones sexuales no existen. Sin embargo, en las sociedades capitalistas, las relaciones sexuales tienen la consistencia del dinero. Esa existencia. 383. 383. 383. 383. 383. Y aunque él se quede con todo el dinero. Y aunque él se quede con todo el dinero. 384. 384. Acostarse siempre con la misma persona, hacer el amor siempre con la misma persona, es un hecho inculto e incivilizado. 385. 385. A veces la locura es sencillamente la exageración de un mecanismo psíquico normal. 386. Cómo explicar que el retorno de lo reprimido no viene del pasado, sino del futuro. El analista se encuentra en el lugar de la imagen virtual. Eso es todo lo que ocurre en análisis. La estructura fundamental del ser humano, en el plano imaginario, es destruir a quien es la sede de la alienación. 387. Me parece que he hablado más de la cuenta. Ahora, una vez pagadas las consecuencias de eso, la terminaré con la bondad. ¿La terminaré? La terminaré con la bondad. La bombona. La bondad. 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 No quiero educar a nadie, no quiero gobernar a nadie, no quiero psicoanalizar a nadie. Y ya sé que no se pueden esas cosas, pero que, no queriendo, algo se consigue. 388. Quiero que el Congreso lo organice la neurosis de los más jóvenes. Soy ese soldado místico de las tinieblas. 389. Vino a verme Casilda, alta, pero castaño rizado, y a mi gusto, grandota, inculta, un poco ignorante. Al llegar, rozó sus labios con los míos, leemente. Pensé que no me gustaba su boca. Aunque reconozco que muchas veces tuve fantasías donde Casilda me chupaba la polla y el culo, y yo gozaba como un cerdo. Ella vino, y se fue. Y todo quedó igual. Ella tenía ocupada toda su alma. Al quedarme solo, me puse a pensar en mí. Me vi a los 27 años, y me vi una fiera imbatible. Y pensé que estos últimos 20 años había sido muy severo conmigo, con mis discípulos, con mis hermanos. Antes de quedarme dormido, me pregunto, ¿quién podrá amar a un hombre de 55 años que ya no cree en el amor? En nada. A la tarde, había usado por primera vez en mi vida un profiláctico para follar. Y a la noche soñé que se me rompía la punta de los zapatos y que se me veía los pies desnudos. En el sueño había mucha gente. Cuando me levanté, me dio vergüenza tener deseos de embarazar a una mujer. 390. El hecho civil de dirigir una escuela de psicoanálisis como si fuera una empresa, es una vida que entraña riesgos de todo tipo, materiales y económico-políticos. 391. Mis sentimientos son los suyos. Lo que pasa es que al escribirlos, se transforman. Y yo mucho no tengo que ver con esa transformación. 392. Elaborar la falta o la pérdida, o como se llame, también es saber lo que no falta, lo que todavía no se perdió. A mí me vale. 393. En la homosexualidad no se juega ni la hombría ni la autosuficiencia. 394. ¿En dónde? En la homosexualidad no se juega ni la hombría ni la autosuficiencia. 394. Triunfar no significa triunfar sobre nada, significa permanecer. Es por eso que te escribo para decirte que me quedaré viviendo para siempre en el centro de tu alma. ¿En el centro? De tu alma. De tu alma. 395. Gano algo de dinero, pero pierdo algo de tiempo. Esto aún no lo he resuelto, debo confesarlo. 396. No sé dónde está la verdad y eso me tiene al borde del abismo. ¿Al borde? Del abismo. Diferencia entre grupo y familia. Grupo es una construcción simbólica. Familia es una estructura presimbólica. 397. Ya está. Ahora, el golpe de gracia. Cuando todos dependamos de nuestro trabajo, yo podré más. 398. Tengo que aumentarle los honorarios antes de que me denuncie por querer violarla. 399. Es un perfil celoso. Habla de lo feo que le exprecia para no hablar de lo bello que envidia. Pero no sé, no sé. No puede cagar porque sé lo que era todo para ella. Y no soporta que yo hable del tema porque la puedo hacer cagar en el doble sentido. Qué feliz sería cagando sin peligro de embarazarme. Qué suerte los tíos. Y ya está. Y esta, al menos, es una frase que abre el camino de la envidia. Qué suerte los tíos. Qué. 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 Qué pueden cagar sin embarazarse. 400. Trabajar de psicoanalista es un trabajo insalubre. El que no está preparado para hacerlo puede dejar su vida en ello. Por eso se debe someter a los candidatos a una fuerte formación, a un psicoanálisis importante, a una práctica permanente del pensamiento. Y por último, él, nada me hace nada, común en cierto tipo de mujeres y en casi todos los hombres, quiere decir directamente, no me crecerá, no me crecerá. Eso de que la muerte del psicoanalista también fueron casos clínicos que acontecieron realmente, ¿no? ¿Cómo? Que fueron casos que acontecieron de verdad, la muerte del psicoanalista. Ah, cuando no está convenientemente preparado. Cuando no está convenientemente preparado, le cuesta la vida. Si, le va a la vida, el intento. 401. Hoy comienza a funcionar el departamento de clínica de la Escuela Grupo Cero. 402. Esto del psicoanálisis es como una paja sin acabar, hasta que después me la termino en mi casa. Estuve a punto de decirle, pero no le dije nada, cuando está sola en su casa para que nadie la vea gozar. 403. En los encuentros más puros siempre hay una cuestión de dinero no resuelta. 404. Un grupo de escritura terapéutico es un ámbito donde se producen caminos para la comunicación, para la palabra, un espacio para el acontecimiento de la escritura. 405. El integrante encuentra formas expresivas, aprende formas de encarar la propia vida, se hace experto en sus sensaciones, emociones y preguntas. Cada integrante se expresará en la forma de escritura que le sea posible. 406. El grupo se constituye en un espacio de autocrítica, promoviendo el acercamiento a la problemática propia y a la de los otros integrantes. El trabajo en los grupos de escritura terapéuticos abre interrogantes sobre la vida de los integrantes, proponiendo posibles soluciones. 407. Tengo que poder soportar que todo sobre. Sobre. Estoy ya convencido. Tengo 54 años y he vivido, he amado, ya puedo permitirme ser rico. Y ser rico no solo tiene que ver con el dinero, sino con las nuevas frases que he de pronunciar en presencia del dinero. 408. Esta no tiene arreglo, así que tengo que dejar de ayudarla. 409. Cada día, por otro motivo, siento que no voy a llegar. Cuando por otro lado me doy cuenta, todo o casi todo está a mi favor. ¿Seré histérica, doctor? ¡Brrr! 410. Teniendo que pensar en el dinero, he descubierto que la fantasía de comprarme un piso de 100 millones de pesetas era solo para seguir siendo pobre 20 años más. La diferencia entre ser pobre y rico es radical. Así de sencillo. Pobre fui muchas veces en mi vida. Y rico casi nunca. Así que lo que me da miedo es ser rico, igual que a todo el mundo que me rodea. 410. 2. 3. 3. 6. 7. 6. 8. 9. 10. 9. nunca. Así que lo que me da miedo es ser rico, igual que a todo el mundo que me rodea. 411. Ningún candidato debe ser escuchado en sus protestas. Si están ahí es porque lo desean. Se les debe utilizar como candidatos. 412. Prólogo. Las dos mil y una noches es un libro que tardé literalmente 20 años en escribir, en unos 200 cuadernos que nunca pude poner en orden cronológico. Es decir, que la numeración no corresponde exactamente a fechas, sino al modo en que yo iba encontrando las frases en los cuadernos, relación que tampoco conservo. De cualquier manera, datos hay de sobra para poder recrear la historia cronológica. Alguien podría hacerlo, seguramente, pero yo no he podido. Y ahora estoy contento porque desde hace 20 años que encontré el título, año tras año, quise publicarlo sin conseguirlo. Agradezco a todos mis muertos, pues cada uno en su morir algo me dio para seguir viviendo. Agradezco a mis padres vivos, porque sin libros mi vida no podría ser. Agradezco a mis hijos vivos, por la pasión que imponen en mi vida. Agradezco a mi mujer, arrebatada, enamorada de vivir, siempre diferente. Agradezco al Grupo Cero por haberme hecho conocer la historia de la humanidad. 413. Dejo de escribir con la convicción de que ya nada dolerá si dejo de escribir. Me voy a la playa, al mar de mis amores juveniles, que nunca tuve tan cerca como hoy. Trabajar y veranear serán acaso parte de la misma operación. Si así fuera, alguien me debe 13 vacaciones. También podrían ser dos tendencias básicas independientes. Si fuera así, ha sido descuidada durante 13 temporadas una de mis tendencias. 414. 6 de agosto, Salobreña. Tengo intenciones en pronunciar los nombres de las personas a las cuales tengo que dirigirme como si yo no tuviera a quien dirigirme. Al no poder casi nada me pregunto. ¿Seré acaso un estúpido? Albergo esperanzas. Siempre puede aparecer alguien que me ame sin pedirme nada a cambio. Alguien que pretenda para mí, también, el símbolo. Algún arrebatado cielo desinteresado de sí mismo. Aunque feliz, me gustaría una energía que no tengo del todo. Una idea concreta, en definitiva, algo por lo que luchar. Una ilusión es energía. Seguimos el próximo viernes. Y recuerden que mañana sigue la programación. Estamos muy cerquita a terminarlo. Y seguimos la programación del fin de semana que viene cargada de encuentros. Pues mañana tenemos a las 6 de la tarde, en horario español, poesía y flamenco. Luego viene la Marquesa del Tango a las 7 y media. Luego el concierto de Clemence Lunís a las 8. Luego tenemos el domingo, tenemos a las 5, tiempo para bailar. Con Virginia Valdominos y Quepa Ríos. Luego el concierto de poesía y flamenco con Virginia y con Quepa a las 6 de la tarde el domingo. Y a las 7 de la tarde, súper recital de Miguel Oscar Menaza. Como siempre, todas las actividades desde el Teatrillo Grupo Cero. Y desde este espacio que compartimos en las redes sociales. Así que, ya saben, les esperamos. Chao, chao. Chao. Muy bien.